Música Fundada el 12 de febrero de 1541 por Pedro de Valdivia, hoy la conocida Santiago de Chile es la capital del país, parte de la conurbación más poblada y más importante de Chile. Música Como una intervención urbana que llena de colores el pasar de las personas en esta calle de Santiago, el Paseo Bandera se convierte en una amigable experiencia en la ciudad. Música Paseando por Santiago te puedes dar cuenta que es una ciudad que tiene muchas estatuas y esculturas, sobre todo dentro del casco histórico. Música Las estatuas o esculturas están relacionadas a contextos históricos, religiosos o simplemente están dispuestas como decoración de los espacios. Música Famosa popularmente por ser el centro de celebraciones deportivas o manifestaciones varias, la Plaza Baquedano, conocida popularmente como la Plaza Italia, ha sido referente de la División de Clases Sociales de Santiago, diferenciando el sector Oriente del Poniente. La confusión de nombre pasa por el hecho de que existe un monumento regalado por la colonia italiana al centenario de la independencia de Chile. Música Este monumento está ubicado a un costado de la Plaza Baquedano. Música Considerada como el corazón de la capital de Chile, la Plaza de Armas de Santiago converge con emblemáticas construcciones que han sido símbolo del origen de la ciudad y grandes testigos de su desarrollo. Música El Palacio de la Moneda es la sede del poder ejecutivo del país. Música Diseñado por el arquitecto Joaquín Toesca, el Palacio de la Moneda es el máximo exponente del neoclesicismo en Chile. Fue inaugurado en el año 1805 para servir como sede de la Real Casa de Moneda de Santiago, destinada a la acuñación de monedas. Música En 1846 se transforma en casa de gobierno hasta el año 1958. Música Este palacio fue declarado Monumento Nacional de Chile en el año 1951. Música Música Respetando su carácter de camposanto, de lugar de descanso, debo decir que el Cementerio General de Santiago es una verdadera clase de historia. Un museo al aire libre. Música Destaca su riqueza arquitectónica y sus variadas esculturas que aumentan el patrimonio cultural de Santiago. Música Así también los procesos históricos y sociales del país. Música Acá descansan los restos de casi todos los presidentes de la república. Personajes relevantes de la historia chilena. Música Artistas importantes como Violeta Parra y Víctor Jara. Música El cementerio fue inaugurado el 9 de diciembre del año 1821 por el director supremo Bernardo Higgins, originalmente para católicos. Luego de un sinnúmero de discusiones, se permite la sepultación de disidentes en el año 1871. Música Fundado originalmente como Museo Nacional de Pintura, el 18 de septiembre del año 1880, en el segundo piso del hoy ex congreso nacional, y desde 1887, ubicado en el actual Museo de Ciencia y Tecnología del Parque Quinta Normal, el Museo Nacional de Leyes Artes, es el museo de artes más antiguo de Latinoamérica, y uno de los símbolos de la celebración del centenario de la república, ya que fue ubicado en el edificio que conocemos hoy, el 21 de septiembre del año 1910. Música Dentro de él, se exhibe una variada colección de más de 5.000 obras, siendo permanente una exhibición de pintura y escultura chilena. Música El 30 de diciembre del año 1976, el edificio Museo Nacional de Bellas Artes, fue declarado Monumento Nacional de Chile. El edificio de estilo neoclásico, que alberga hoy el Museo Histórico Nacional, fue construido entre los años 1804 y 1808, para ser sede del máximo tribunal de justicia. En sus dependencias, se asionó el primer Congreso Nacional, el 4 de julio de 1811, convirtiéndose posteriormente en sede de gobierno, hasta que en el año 1814, se restableció la autoridad española, y con ello, la Real Audiencia. Música Luego del triunfo de los patriotas, en el año 1817, el edificio se transformó en casa de gobierno, hasta 1845. Luego de ello, alojó a la Intendencia de Santiago, hasta el año 1929, y a la Oficina de Correos y Telégrafos, hasta 1978. Ya para el año 1982, el edificio se convierte en sede del Museo Histórico Nacional. Nadie sabe para quién trabaja. Un edificio lleno de historia. Hoy en día, en sus 15 salas, se reúne una colección integrada, por vestigios arqueológicos, piezas militares, obras artísticas, antigüedades religiosas, y exposiciones sobre el devenir de la historia republicana del país, hasta el año 1973. La Catedral Metropolitana de Santiago, es uno de los más importantes símbolos de la presencia del catolicismo en Chile, y su establecimiento como religión oficial. Fue Pedro de Valdivia, quien destinó el terreno, para la construcción de la Iglesia Mayor de Santiago, que el 27 de junio del año 1561, se transforma en Catedral por Bula del Papa Pío IV. A lo largo de su historia, la Catedral ha sido reconstruida cinco veces, debido a daños causados por incendios o terremotos. El actual edificio, corresponde al edificado en el año 1748. Su última gran modificación, ocurre en el año 1899, pasando de un estilo colonial, a uno moderno renacentista. La Iglesia de las Agustinas, ubicada actualmente en Santiago Centro, tuvo su origen en el convento de las monjas, Agustinas, cuyo objetivo fue albergar a las viudas e hijas, de los españoles caídos en la Guerra de Arauco. Hoy en día, su actual edificación, data entre los años 1857 y 1871, siendo declarada Monumento Nacional, en el año 1977. y tal radio Santander No議 couch, 2671 y finalmente hay ¨údala symbol. Quinta ricer sinus, que es una carrera con la línea biológica, de la guerra de a la guerra deara, y aquí está ahora mismo, agustina deputy compréficiéndole newsroom, a una forma de Rac bunkràs comando y Mantepensiva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El valor del ticket es de 15 mil pesos y te da el derecho a una vista de 360 grados de la ciudad en dos niveles. Gracias por ver el video.